Ingresa, sale ella primero junto al diputado Jackson. Vamos a ver, están prestos para salir. Se va a abrir la puerta, pero están ahí en una escalinata antes del frontis de este hotel. Me parece que están esperando. Entendemos al presidente electo para salir todos de una sola vez. Pero al menos veo aquí al diputado Jackson, también a la doctora Iskia Sitges, a la espera de poder retirarse del hotel fundador. Y claro, al interior, yo estoy mirando en el pasillo, hay harto movimiento de la gente de seguridad, teléfono al oído, intercomunicador activado, hay mucha conversación ahí que se está dando para poder dar el vamos, ¿no?, de que inicie este proceso, de que ellos puedan salir de la forma más tranquila posible sin generar ningún tipo de alteraciones. y vienen ahí inmediatamente. Nos vamos a acercar un poquito, a ver si podemos conversar con ella, al menos. Tranquilidad, tranquilidad. Paz. Bueno, viene nuestro presidente electo, vamos rumbo a la moneda. Se va a ir. Vamos a tener, vamos a ir junto a nuestro coordinador político, vamos a acompañar a nuestro presidente electo a tener una conversación de protocolo. Entonces, les vamos a pedir espacio para que él pueda pasar hacia el vehículo. El rol de la mujer, ayer el presidente electo lo destacó y dijo que ese gobierno iba a tener rol femenino. Bueno, justamente lo vamos a acompañar a la moneda. Necesitamos, vamos a hacer un punto de prensa después de la reunión de la moneda. Va a avanzar entonces la jefa de campaña. Está. Está. Por favor, permiso. Bien, yo perdí el contacto con ustedes. El retorno se cortó. Es decir, corroboramos aquí el contacto. Mientras ya comienza entonces a avanzar la jefa de campaña, el coordinador político de... Y ahí está el presidente electo. Ya lo vemos ahí atrás de la doctora. Vamos a hablar afuera. Ahora es como presidente electo. Afuera, te rompeas público. Muy bien. Muy breve, presidente. ¿Cuáles van a ser las prioridades de su gobierno? Lo primero... La primera tiene que definir algunas prioridades. Gabriel, en esta expectación. Que te vaya bien. ¡Que te vaya súper! ¡El presidente del pueblo! 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 ¡El presidente! ¡El presidente! ¡El presidente el cariño de la gente! Hermoso, hermosa. Espero que... ...vamos a trabajar por mantenerlo. Es importante mantener el cariño de todas estas plantas. Es muy importante. Se ve mucha esperanza en las personas en este momento Perdón, y la divina, y la divina Presidente, se siente mucha esperanza Se sube el vehículo entonces, tuvimos la posibilidad de conversar un poquito con él Yo no tengo contacto con ustedes en el estudio, pero la salida fue como lo habíamos adelantado, un tanto caótica Pero finalmente ya el presidente electo, Gabriel Boric, está en el vehículo Quedan algunas personas por salir, él preguntaba por Irina, su pareja Si es que ya había salido, le avisan ahí de seguridad que va en otro vehículo Así que se puede retirar sin mayores inconvenientes Se sube a la puerta del auto para saludar a todas las personas que están apostadas acá Y claro, dice que se siente muy emocionado por el cariño de la gente Dice que ese cariño hay que mantenerlo, es el mensaje que entrega el presidente electo Ya en su trayecto hacia el Palacio de la Moneda Está en este momento la calle París cortada en su tránsito Para que pueda avanzar sin mayores inconvenientes toda la cápsula de seguridad Nosotros vamos caminando tras el vehículo En una salida que lo decía la ex jefa de campaña Sí, lo estoy escuchando nuevamente Finalmente salió la doctora Izquierda Sitches ahí a abrir paso Para que pudiese salir el presidente electo, subirse al automóvil Ahora va a dar un balamoneda para esta reunión que va a sostener con el presidente Sebastián Piñera a las 2 de la tarde Y confirmaba entonces que ella y también el coordinador político, Giorgio Jackson Van a estar presentes en esa reunión Ellos al parecer iban en otro vehículo, ¿no? Así es, ellos se subieron en un vehículo que estaba aquí estacionado en calle París Cuidado Juan Paul En calle París, aquí finalmente pudieron avanzar También su pareja subió en otro vehículo también Entendemos que todos van a participar al menos de esta reunión O la llegada hacia el Palacio de la Moneda irán todos juntos Lo aclaraba también su jefa de campaña en el momento Va a haber un punto de prensa tras esta reunión Se van a aclarar algunos puntos También lo que tiene que ver con las prioridades del gobierno Que es lo que tratábamos de preguntarle en su momento Pero al menos ya sabemos que va a ir acompañado a esta reunión Junto a su coordinador político Y también a su otra jefa de campaña, la doctora Iskia Sitches